y casi es un hecho que se va del PSB al Napoli. Se filtró información y el presidente del grupo Pachuca, Jesús Martínez, se adelantó al anuncio oficial del PSB y confirmó que el atacante mexicano deja el PSB. Así que esto pasó ayer en una entrevista donde felicitó al Napoli por el fichaje del Chucky Lozano y dijo, obviamente le deseo buena suerte, le deseo lo mejor, estoy convencido que gracias a su profesionalismo y su talento, Lozano también prevalecerá en Italia ayudando a Nápoles a lograr sus objetivos. Felicitaciones al presidente de Laurentiis, quien hizo una de las mejores ofertas del verano. Imagínate metiéndose él en esas cosas. Es que el Pachuca lleva un porcentaje de ese negocio. Y ya lo confirmó, según el presidente del grupo Pachuca, el fichaje del futbolista mexicano al Napoli de Italia estaría cerrado y mencionó que el Chucky es uno de los mejores 10 delanteros del mundo. Pues claro, ¿cómo no va a decir eso? Y se filtra, dicen que pagarán más de 40 millones de euros por el... Bueno, muy bien, qué bueno por el Chucky.